¿Por qué no? Primera, aquí, veo. Me invitan al grupo porque se bugeó. Me tuve que salir. ¿Cómo te invitamos? Pausa y de la misma forma que me invitan siempre. Es que se había bugeado y me salí del grupo y recién ahora estoy entrando en la partida. Vamos. Pues la verdad es que sería una puntada. ¿Es sacarlo o no es sacarlo? Es no sacarlo. A ver, tengo dos intentes. Yo a la verdad no lo voy a hacer. ¿Tú piensas que es una pereza tener que volver a dar más clases? Ya, pero yo sé que cuando vaya a hacer el examen voy a estar muy nervioso. La voy a dar eso hacia el cuerpo. Yo creo que en la vida te he visto nerviosa, Fabio. Igual si más nervioso en la vida. Pues es que hicimos las nueve. Sí. Joder. Yo me poco nervioso, Fabio. Sí. Más si es un examen que va a ser 30 de la euro. Bueno, vale... Un verdadero de la mitad. Ya, bueno, pero... Me falta solo eso. Y si lo fallo tengo que volver a pagar el papá. Solo eso. Sí, sí, sí. No renta nada, eh. Te lo digo por experiencia. No renta nada. Me falta... ¿Cuántos minutos? 10 minutos de conducción, 10 minutos de conducción libre, y luego otros 10 de, yo te recomiendo que tires dirección Thanos, y si tienes suerte te lleva a, a Corrales, que es lo que me hizo a mi, me hizo aparcar en un sitio donde entraban dos camiones, así que si eso no es fácil que vengas y así lo veas. Pero yo también tengo el control que te toque, el bueno, el control del examinador. Si, 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 pero si ya vas tirando dirección, dirección Corrales así de primera, sabes. Pero es que tampoco se tiene que orientar desde luego, a ver, a ver. Es que porque todavía nacido, cabrón, o si? Fui bien, pero no es nuestro rival todavía. Pues eso, no anda que no te quedan clases todavía. Ya, ya, ya. No hace falta que no digas tu, ya, ya, ya. Si, si, yo lo veo. Si, 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 yo lo veo. Ah, ustedes no lo experimentaron nunca en este modo, pero a mi ya que una vez estamos con un héroe o con un personaje normal y vino un tipo y a los kamikaze se estrelló la nave entre abajo, ahí donde estábamos nosotros. Alok. No hago más que morir. Un clásico en este modo. Se va a aparecer muy muerto. Yo no sé cómo, no eligieron a ningún héroe todavía. O sea, literalmente estaban todos, cuando me elegí a dar mole, estaban todos los héroes, todos los villanos para, para usar. Igual que nadie había gastado puntos todavía para tener los playas de uso. No, no, ya hay gente que tiene 4.000 y está... Ah, bueno, hay uno que se expuso, pero los otros no. Los que llevan las... Las... Estas, las... Ah, dame. Las naves se les puede tirar. Si, pero va a ser más difícil que, no sé. Supongo que con el AT los va a tirar en algún momento. Les talks잖아요. Un 사�zymátor de la Ose. Un160. Un gigante burra. Un, caramba. No, caramba. No, caramba. Aiten del Estado. Unisano. H조, lo, pofax. Seguimos ahí. ¡Gracias! ¡Muera! bien es que no es que no tengo un poco no es que no tengo un poco Un buen revés Pero si hay héroes, ¿eh? Ay, no me acuerdo del nombre ahora ¿Y eso? No sé, me he encontrado un poco ahí por el montado No sé si es como el tema, pero el labio hacéis Ay, ahí, 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 ahí Ah, mira, ya, ya, ya te veo Estoy viendo, y no me puedo trasladar a ti porque estás en un puto bicho No, porque estoy en combate, me están dando por todos lados No, porque me ponía, estás en un animal No, porque me está mal A la mierda, me colocas una nada en frente ¿que me ha ido a la rostaria? si hubo, si tu entendido si hubo 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 entendido cuando yo el que me encontré pues que las que se corregino es una rostaria la rostaria ¿Lo ven? Se lo ven ha sido por Reynosa Pero Reynosa es alrededor, eso No te sirve de nada, si no vas a... aquí no vas a perder el examen ni nada Pero la propuesta es igual a la rinosa La salida, si es o no Dejad de entrar a lo que has quedado ahora No, no, no 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 No hay salidas de aquí, no hay salidas de allí y tal La cosa es que te acostumbren a salidas de allí y todo eso, ¿sabes? No hay salidas de aquí 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 Las veces que he elegido un héroe, me he muerto a los menos de 5 minutos NOOO Carajo Hay un Yoda por ahí Ah, ya, 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 ya Ah, lo mate No hay nada y ahora también hay que subir a su nave y reventarles una nave si no si le ganamos si le ganamos la captura entramos a la de ellos y si nos ganan la captura no se lo veo difícil un poco se habla que voy al ultimo grupo es que no hago mas que morir es brutal mira yo me siento orgulloso porque siempre que jugaba a este modo iba ultimo pero ahora estoy segundo que carajo oh justo me iba a elegir a dar a baby a la voy yo en el animal este tu javi bien bien me ha matado mucho o sirve de algo un wampa creo que se llama wampa estoy tratando de subir y no puedo matar a una luke haywalker ay ay hansolo ay hansolo ay hansolo casi muere ay hansolo casi muere ay hansolo asi ay hansolo ay hansolo par de aspas Siempre sobreviviré Está encajando pero por todos lados, mancha Y ahora ya no, pero para mí no Ahora ya sé que no Yo segundo a la mierda Ahora subimos Se vuelve, vuelve Yo creo que no Yo creo que tampoco A ver, a precio es 35 Y yo aparte a precio es 35 Busco otra Como quiera A ver, a ver Pero cállate tú, payaso Gracias 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 Gracias